¿Qué me hago? Ay, en el Valle toinitas me conocen Ay, en Rancaden voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva Vamos al marcado Cruzaron el río bravo ya casi al anochecer Bastante carga blanca que tenían que vender Alegre estaba la fiesta, se cerebraba oirá ¿Qué me gusta? ¿Cuál? ¿Te gusta? ¿Osted? ¿De? Ah, no, no, ¿Cuál? ¿El encuentro? ¿El encuentro? Así es la pobreza, la austeridad Me voy a marcar, a caminar A chete en la mano, a trabajar No me del agua, me doy el corral No me del agua, no, 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 Ahora ya viví, viví en otro lugar, he querido todo, he querido más, la vida es así, no hay que renegar, no he estado arriba, no me acuestará. Música El árbol tiene hogar, se van a asombrar, muere el invierno, más se le cae, así es por la gente, cuando hay variedad, no hay que renegar, no hay que renegar, no hay que renegar, no hay que renegar. Música Ahora ya viví, viví en otro lugar, he querido todo, he querido más, la vida es así, no hay que renegar, 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 no hay que renegar. Música 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 Hace una semana de que no te veo, yo en mi corazón siento un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste que cierre mi mundo. Hoy me he decidido a volver a verte, para que te encuentre y que tengas suerte. Quiero darte el flor, esta mi serenata, decirte te quiero como te extrañaba. Hace una semana de que no te veo, yo en mi corazón siento un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste que cierre mi mundo. Hace una semana de que no te veo, yo en mi corazón siento un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo, me la paso triste que cierre mi mundo. Hace una semana de que no te veo, yo en mi corazón siento un desespero. Vé Ya van, ya van cuarenta. Ahora Música Cuando de repente se baja un abrigo, chaparrito y con Rx en la mano A que no ustedes buscan, el gitano de todos modos pasamos A que no ustedes buscan, el gitano de todos modos pasamos